Bienvenidos a las juezas, las demandantes, la señora Ana María y la señora Carolina. Muy buenas tardes a las juezas. Buenas tardes. Y el demandado, don Jorge, muy buenas tardes también. Buenas tardes. Señora Ana María, ¿me explica usted la demanda, don Jorge? Sí, señorita. Cuénteme. Hace 10 años que tengo a mi papá en mi casa y necesito que desocupe la casa actualmente de mi papá para que sea vendida, para yo poder pagarle a una persona para que se preocupe un tiempo de él. ¿Y esta señora al que demanda está, es quien vive en su casa? Vive él, el mayor de mi hermano, hombre y el menor de los hombres. ¿Y él es hermano suyo también? Sí. O sea, viven tres hermanos suyos. Dos hermanos en la casa. ¿Dos hermanos? Dos, el mayor y el menor, de los hombres. Perfecto. ¿Y esta situación desde cuándo está ocurriendo? ¿Desde cuándo que ellos viven en esa casa? Yo a mi papá hace 10 años que lo tengo. Hacen 14 años que murió mi mamá, hacen 14 años que están ellos ahí. Desde que nacieron. ¿14 años? ¿Cómo desde que nacieron? Desde que nacieron. En la casa familiar. En la casa familiar, sí. Nunca se fueron de la casa. Ya. ¿Y lo ha conversado usted con ellos en otra instancia? ¿Ha tratado de buscar una solución a este conflicto con ellos, conversando directamente? No, mi hijita. Nada. Nada. ¿Y a don Jorge? ¿Qué puedo decir yo? Lo que usted quiera. Bueno, yo tengo que pura rebatirle lo que está diciendo, ¿no? No necesariamente uno debe ser consecuente y rebatirse que está disconforme. Lo que voy a decir yo es que mi padre no tiene por qué pasar necesidades. No tendría por qué tampoco. Yo creo que ella jamás dijo que tendría que ser lo contrario. Bueno, ¿me permite decirle? Lo que pasa es que mi padre trabajó más de 40 años. Imponible. ¿Dónde están los fondos? Ahí se retiraron 6 millones de pesos unos fondos que se retiraron de AFP. ¿Qué tiene que ver eso con lo que la señora le dijo? Espera un poquito. No, 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 usted me espera. Voy para lo mismo. No, 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 señor. Aquí las preguntas las hago yo. Bueno, entonces. Yo le dije y le solicité que respondiera a la petición de ella. No cualquier cosa, nunca me contara una historia. ¿Y? Eso estoy esperando, una respuesta. ¿Y qué respuesta? ¿De qué? No, si me queda claro lo que me está diciendo. Entonces responda lo que le pregunto, señor. Yo, pues, para ir a ese punto yo tengo también a aclarar esas cosas. No me interesa que me cuente la vida de su papá para llegar a ese punto. Respóndame la pregunta y después vaya al tema con que le interese. No, él está hablando de una necesidad por vender la casa. ¿Esta señora acostumbra a ser así de prepotente? Yo no puedo conversar con ninguno porque la verdad que no he podido llegar a acuerdo en nada. A ver, cuéntame un poco la historia de la casa. Esta es una casa que fue a la casa familiar de su papá y de su mamá. De mi papá y de mi mamá. Ya, ellos compraron la casa. ¿Su mamá fallece? No, mi papá compró la casa cuando era soltero. Ya. Y la escrituró después que se casó. Ya. La adquisición es cuando está escriturado y inscrito en el Consejo de Barrio en la raíz. Por lo tanto, a partir de esa fecha, la casa pasa a ser de su patrimonio. Sí. Estando casado, la casa ingresa al patrimonio. Es un poco que de acción social conyugal, ingresa a la sociedad conyugal. Sí. Entonces, esta casa es mitad de su papá y mitad de su mamá. Cuando su mamá fallece, la mitad de su mamá pasa a los herederos de su madre, que son el cónyuge sobreviviente, que es su padre, y los hijos que haya tenido esta señora. Que, según lo que usted me cuenta, debieran ser... Nueve. ¿Nueve? Sí, mi hijita. Pobre su madre, qué paciencia. Sí. Ya. Nueve hijos. ¿Estos nueve hijos están todos vivos? Todos. Ya. De esos nueve hijos, hay dos, tres que viven en la casa. Dos que viven en la casa. Ya, dos que viven en la casa. O sea, hay siete hijos que están fuera de la casa. Esos hijos que están fuera de la casa, ¿todos pretenden vender la propiedad para...? No. Solamente tres, que es mi hermana mayor. Ya. Es un hermano que está en Puerto Montt, la Carola y yo. Ya. El resto, los cinco, no. Perfecto. Perfecto. Ya. El objetivo de ustedes es vender esta propiedad para con lo que ustedes obtengan, mantener a su padre. Sí. Ya. A su padre le corresponde el 50% de la propiedad, a lo menos. Sí. Más lo que ustedes quisieran, si es que no van a mantener en su dominio las partes que les corresponde a ustedes o se las van a hacer al padre. Eso lo tiene claro, ¿cierto? Sí. Ya. Ya, don Jorge. La respuesta es clara, precisa y quiero que así lo asuma a la siguiente pregunta. Su hermana quiere vender la casa familiar que le corresponde en dominio a ella, a la hermana que tiene al lado y a su padre. Yo de momento no permito si se venda. Y hablo en nombre del resto de mis hermanos que no asistieron. Ya. ¿Por qué? Los motivos son por respeto a mi padre, por eso no es tan oscuro el pasado de él. Entonces, mi hermana este en vida no sabe vender la casa. Yo por lo menos vino a eso. Usted entiende que eso es una decisión que no le corresponde a usted y que por el contrario la ley autoriza a cualquiera de ellos a solicitar la venta forzada de la casa. A cualquiera. Uno de ellos puede solicitar y la casa se va a vender igual. Por lo tanto, aquí hay dos caminos. Que lo hagan del camino que ellos estén conveniente, ¿no? Perfecto. Sí. O sea, la mantención de su padre a usted no es tema. Sí. Pues digo, si van a vender, que venda. Pues si pueden venderla sin firma mía, que venda. La firma suya la reemplaza el juez. Entonces, sí lo hagan. O sea, a su padre no le interesa. No. ¿No le interesa a su padre? No. ¿Y sus otros dos hermanos que vivieron en la casa de este señor? Es él y el menor, que tiene 39 años actualmente. ¿Y el otro qué opina? Peor. Mire, mi papá vivía, se fue de la casa. Vivió con una señora. La señora falleció. Y los familiares le pidieron que abandonara esa casa. Yo de partida sabía que esa casa no era de él, porque él me lo dijo. ¿Su papá? Sí. Él me dijo, esta casa no es mía. Mira, yo fui a la casa de él, a hablar con él y con el menor, que está allá. Y le dije yo a Daniel. Nunca fue. Yo fui a hablar contigo. Nunca había hablado conmigo. Te lo dije. Usted sabe que Dios está mirando. Yo fui a hablar y te lo dije. Nunca fui a hablar conmigo. Hay que devolver acá, le dije, porque la señora, los dueños de esa casa pidieron que se fuera. Y me dijo, mira, me dijo, hay que arreglarle una pieza y la última. Yo te dije ya, pero hay que esperar que llegue el Nelson. Cuando yo le dije, esperé que llegara el Nelson, llegó él. Pero a todo, de aquí para abajo. Aquí no entra el viejo tal por cual. Eso me lo dijo y para qué lo hiciste. ¿Por qué tanta rabia con su papá? Es verdad. Lo que está diciendo es verdad. Pero yo lo cedí... Pero yo no tengo la culpa, mi hijita. No tengo la culpa. Yo le cedí mi lugar a mi madre. Yo se lo dije a él personalmente. Yo le hago... Yo me voy. Para que se vaya para la casa. Porque a mí no me costó nada la casa. Que se vaya él. Y yo me voy. Pero siempre y cuando, con la condición, que él llegue a su casa. O sea, ¿usted estaría dispuesto a irse de la casa siempre cuando su padre se fuera a vivir a la casa? Si él se va a vivir ahí, yo me voy. ¿Y cómo mantenemos a su padre viviendo en esa casa? Porque su padre necesita comer, necesita alguien que lo cuide. ¿Está mi hermano? ¿Está mi hermano ahí? ¿Y su hermano será capaz de mantener a su papá? Sí. ¿De alimentarlo? Es joven, sí. Es joven. ¿Y si no lo hace? Pero que... ¿Qué certeza tenemos al respecto? Sí, pero hay un puntito importante que también hay que tocarlo. Porque todo esto me está cargando a mí. Y me está dándome la idea que estamos hablando de la parte económica de él, que es la que está fallando. Eso es lo que dice la señora. ¿Y cómo se soluciona eso? Que aparezca la plata de mi padre. ¿Qué plata? ¿Qué plata? ¿Mi papá? La plata, los fondos que se retiraron de pensión, se retiraron 6 millones de pesos. ¿Cuánto? Yo fui a la AFP. Yo fui a la AFP. No, señora jueza. ¿Y la superintendencia de AFP? Mi papá, yo me lo llevé a mi casa y mi papá me mostró. Lo único que fuimos con él... Doña Erigüeya. A mí no me interesa. Yo fui con él personalmente a donde están los... ¿Cuándo te pensé? ¿Qué edad tiene su papá? Sí, 83 años. Ah, ya es un señor mayor. ¿Y él está jubilado entonces? Sí, mi hijita. ¿Cuándo jubiló? Hace años. ¿A los 60 años cómo corresponde? No, parece que fue antes por una enfermedad que tuvo al estómago. Mi papá tiene una operación de todo esto aquí. Todo esto. A decir, se le reventó una úlcera. ¿Y eso fue mucho antes de la fecha que le tocaba jubilar? Sí, sí. O sea, ¿por sí a los 50 y tanto? Yo creo que sí. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Fue así? Sí, 60 y tanto. 60 y tanto. O sea, poco antes de llegar a los 65. Tiene más de 40 años imponible. Más de 40 años. ¿Por qué le pregunto eso? Porque lamentablemente el funcionamiento de los fondos previsionales no garantiza que esos fondos le vayan a alcanzar a una persona hasta el último día de su vida. Eso funciona con un ahorro, ¿cierto? Con una especie de ahorro que uno va haciendo durante toda la etapa laboral. Ese fondo que se junta ahí, al momento que uno se jubila, le hacen una expectativa de vida. ¿Cuánto más va a vivir este señor? A los 60 años es muy probable que se haya especulado sobre 30, 35 años. Y esos fondos se pagan durante esa época. Y hoy día está pasando que hay gente que llega a los 80, 90 años y ya se le acabó el fondo. Entonces, lo que ella dice no es una locura, no es una cosa tan rara. Puede que no sea cierto, pero también puede que sea cierto. Mi papá no tiene ningún seguro, nada, nada. ¿No trasladó los fondos a seguros de renta vitalicia o alguna cosa? No, él tiene un seguro de vida cuando él fallezca. Le pagan 15 UF al momento de fallecer. Ya que no es para él, no los puede retirar. No los puede retirar. ¿Y eso se puede decir que ese es plata para cuando él fallezca? Y usted señaló un muerto de 6 millones. De 6 millones, divídalo en 30 años, 35 años, que este señor ya jubiló. Es que no es muy lejos la fecha. ¿Cómo que 35 años no es una fecha lejos? No, no, es que la fecha, no es muy lejos la fecha de cuando se hizo ese retiro. Es que la elección también me quedó incompleta. ¿Qué retiro? No, no entiendo de lo que me está hablando. Tenía que ir a la superintendencia de AFP. Ya. Entonces tenía que ir a un papel, en la cual yo no he ido todavía para allá. ¿Para qué? Porque fue hace poco tiempo. Porque ahí me enseñaron información, porque las platas están en otro tipo de fondos. ¿Las de su papá? Sí, es que mi papi no solamente tiene esa plata, tiene otros fondos también. No, señorita. ¿Una persona puede tener fondos en distintas partes? Mire, cuando yo me traje a mi papá... La AFP es una y la otra son otro tipo de fondos. Cuando yo me traje a mi papá... A ver, si yo para la superintendencia de AFP está hablando de los fondos previsionales. Y los fondos previsionales son individuales por cada persona. No, independiente si haya pagado las imposiciones en una o diez AFP, van al mismo fondo, para la misma persona. Entonces no es que tengan que examinar ellos y vayan a aparecer fondos de acá, fondos de allá, fondos de allá. No, eso no va a ocurrir. Le hago un resumen de algo. Mi papi, cuando mi mami estaba en vida, ¿cierto? Para no darle plata a ella, él escondió platita para que no la investigaran a que tenía platita. Pero eso no es los fondos de AFP, eso puede ser la superintendencia de banco. Sí, escúchame un poquito. Permítame eso. Esa platita, ¿por qué la puso ahí? Para no darle a los hijos, para no darle a mi mami, para no darle un veinte. Cosa que a él lo iba a investigar y no le había encontrado ningún fondo. Ya. Entonces, puede esconder esa plata ahí, fallece la pareja de mi papi que en ese momento la tenía, ¿cierto? Y él no puede rescatar esa plata. Después se la dio, no sé, de lindo y fue y regaló dos millones de pesos a una persona en viña. A otra le regaló un millón y tanto. ¿Cómo puede andar regalando las ratas si después le iba a hacer falta? ¿A quién le regaló dos millones? La de la vista y la de la dentadura. ¿Qué dentadura? Ya. No reconocí. Pero su padre, mientras estaba, mientras trabajaba y tenía su platita, es libre de invertirla como el quisiera. Sí, no, es verdad, no estoy discutiendo. A lo que veo yo, que en este momento está hablando con la estudiante. Y hay una plata, ¿cierto? En la cual, mira, la parcela, Ana, la parcela se compró con plata de mi papi. No, la parcela no, no, no. Si tú la justificáis es porque tenéis de respaldo a tu hija porque tu hija tiene locales comerciales y tiene plata. Ahí sí que no. ¿Está tapando todo? No, señorita. Hay plata para tapar todo. Mentira. O sea, según su análisis, todos tendrían derecho a mantener a su padre, menos usted. Yo estoy en condiciones malas, precarias y con enfermedades. Entendiendo esa situación, porque aquí nadie le está pidiendo pensión de alimento, no sería bastante más cuerdo y más razonable vender una propiedad que les pertenece a todos y con el 50% que le corresponde a su papá, mantener a su propio papá, porque aquí nadie le está pidiendo que ceda a sus derechos, nadie le está pidiendo que renuncie a sus derechos. Lo que le están pidiendo es que en lugar de iniciar un juicio de partición que va a durar un cierto lapso de tiempo, que tampoco son eternos, no crean que son tan largos, y además tener que descontar de esa plata que reciben todos, todos los costos procesales, abogados, juez a árbitro, secretario, publicaciones, transacciones, etcétera, etcétera. En vez de hacer eso, que es bastante más caro, más engorroso y les gasta más tiempo, no hacerlo voluntariamente, poniéndose de acuerdo a estos nuevos hermanos, vendiendo la propiedad y repartiéndose la mitad para el papá como corresponde según la ley y la otra mitad dividida entre todos los hermanos más el padre, y con eso queda con plata usted, que dice que está en una precaria situación económica, quedan con dinero cada uno de sus hermanos y resuelven, que es lo que ella viene a pedir, el problema de su padre. Lo que puedo agregar yo es que lo que me entiende a usted está bien, pero así como van las cosas, y las mentes que hay, pues son ocho mentes más, la cosa yo creo que va a llegar al juicio de partición. ¿Pero su opinión? En mi opinión yo creo que va para allá. ¿Para dónde? Para eso. ¿Pero cuál es su decisión? ¿Ir al juicio de partición? ¿Ir a un acuerdo? Yo creo que va a llegar al juicio de partición, así como va, porque aunque no fuera la mía, me está pidiendo la mía. ¿Pero si usted dependiera? Ah, dependiera de mí. ¿Usted venda o no? Nuestra periodista, Victoria Zicaxi, visitó a su padre y quiere contarnos en qué condiciones está y por qué es urgente que estos nueve hijos tomen conciencia de que este padre nos necesita. ¿Qué tal Carmen Gloria? Estamos en la comuna de Puente Alto para visitar a Ana María y a don Daniel, su padre, el padre de las litigantes. Esto para saber qué significa cuidar a un adulto mayor y también cuáles son las condiciones en las que él se encuentra. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo se ha sentido en la casa de Ana María? Bien, no tengo nada que decir de mi hija. Ha dado todo por mí. Dios puso un ángel en ella. ¿Y cómo es su rutina? ¿Se levanta temprano? No, depende con usted el día. En el verano no es verano, me levanta temprano, me muevo aquí, arreglo todo, es cosita como puedo. Porque me gusta quitarle un poco de trabajo a mi hija, porque cómo le va a estar dando todo el trabajo a ella. Y Ana María está todo el día con usted. Sí, pasamos los dos, pero ¿qué va a ser? Nosotros peleamos, nos reímos. Peleamos, lo aconchamos, salimos, volvimos. Porque es como un desahogo que nos queda a nosotros. Porque cuando salimos para afuera, como que sueltan dos perritos. Aquí paso encerrado, encerrado, y no converso con ella, tiene tiempo, conversa conmigo, porque no le puedo quitarle el tiempo. Si hay que ser comprensivo también con ella. Ella tiene esos problemas, y yo estar ahogando a la madre, no puedo. Cuéntenos, usted tiene nueve hijos, ¿cierto? Nueve hijos. ¿Y qué pasa con los demás? No vienen. ¿Hace cuánto tiempo no los ven? No, hay uno de que me viene que no me viene, el Daniel. ¿Hace más de diez años? Claro. Pero bien, miren, hablando bien claro, no sé a qué sé de esto, porque pago justamente una cosa que no es así. Al condena, estoy de acuerdo con que condena a un criminal, pero yo ni eso tengo. El hijo mayor es muy maldadoso, se la ingenia, él los mueve como a ti, tira a los demás, les mete cosas en cabeza y ya actúan. Actúanmente ahora, todos se ponen, depende de lo que diga él. Mi hija, Patricia, una vez vino, no vino más, hace mucho tiempo que no vino, por Terejo nos llama, sí, pero es muy medosa, exprimida, bioprimida también. La Carola es otra hija también, que venía a verme, ahora se perdió, está trabajando, también tiene sus problemas económicos, con la familia y todo. Ella tiene, porque es el trabajo la que la aflija a ella. Ah, la Cecilia, el Sama, juntarla con el Álvaro y con el Daniel y el Inércio. Uh, la Cecilia, ella dice, mi padre me haré más muertos que vivo. No, ya, es hora que yo me muera, porque todos están esperando que me muera para pelear por la casa. Y la casa de usted es la que están ocupando sus hijos, ¿cierto? Sí, ellos vienen, ellos mandan allá, hacen lo que quieran, andan, suben, todo. Y una casa ya termina completa la casa, porque en vez de arreglarla, el mayor dijo que cuando yo me fui de la casa por problemas con mi mujer, él dijo que ya arreglaré la casa y no arreglaré la casa y no arreglaré, todo lo contrario, y yo no perdí el mar. Mire, yo lo que quiero es que se venda luego a sacarle algo para que mi hija reciba, recompensarle con algo. A su edad, ¿qué es lo que a usted le gustaría? ¿Que ellos se acerquen a usted? Mire, me gustaría que me viniera a verme, se acordaran que tiene un padre, ¿no? Pero ya estoy cansado, estoy cansado porque a ellos ya, ellos los que piensen que hay que pagarles, pagarles la locomoción, porque hay que pagarles a otros, hay que pagarles la locomoción. No es nada que vengan para acá, llegan y no tienen plata para irse, hay que pasarles. Entonces, como no vienen a verme, yo una vez les dije, el que me quiera, que venga a verme, y el que no me quiera, demuéstrenme entonces al tiro que no me quieren. Ahí está la prueba. Ninguno me viene a ver. ¿Cuánto tiempo que no veía a su papá? El tiempo que lo hice él. ¿Como 10 años? Sí. Es que la última vez que hablé con él por teléfono, no fue agradable lo que me dijo, y parece que le resultó, sí. ¿Qué cosa? Sí, porque tengo un carnet de invalidez yo, para hacer una comisión médica. Llego tres años, constantemente, todos los meses me tienen en un hospital. ¿Por? Estoy en vía, tengo cuatro operaciones pendientes. ¿De qué? Porque tengo perdida un riñón, que está en vía de, o se dializa o me lo retiran. Tengo la hipertensión declarada por el mismo riñón, provocado, problema del corazón, que los papeles los tengo aquí. Están todos los documentos ahí. Y teniendo esa condición de salud, y viendo... Paso, he quedado en la calle, y nunca he golpeado una puerta a ningún hermano. Y teniendo esa condición de salud, teniendo esa complicación económica, viendo la imagen de su padre, con el evidente parecido físico que viene con usted, ¿cómo lo hace para no empatizar con las necesidades de su padre, si a usted mismo en la vida lo está haciendo pasar por una situación tan similar? Si yo no estoy de acuerdo, o sea, no... A ver, yo estoy de acuerdo que se venda la casa, ¿me entiendes? El problema es que ahora en este momento, yo estoy viendo cómo salir para que vean lo que hace. Si se vende, se vende. Si yo no me estoy oponiendo a que se venda. Pero que hagan una cosa justa. ¿Cuál es la cosa justa para mí? Para mí es la transparencia antes de nada. Yo no estoy peleando con nada, yo tampoco estoy pidiendo que me dejen vivir. Ahora, si yo estoy viviendo ahí, es gracias a mi padre. ¿Por qué? Porque yo a los 14, 15 años ando en la casa, con hartos problemas. ¿Se fue de la casa? No, fui muy maltratado. Hay antecedentes de eso que fui maltratado. ¿Por su papá? Hay un historial en el psiquiátrico. ¿Por el papá? Hay un historial en el psiquiátrico y en una clínica infantil, también de cuando mi madre me asistía a diario, ella me faltó. Porque yo perdí la memoria en ese entonces, porque hay muchos golpes. ¿Me entiendes? Entonces yo por miedo me fui alejando, alejando, hasta que me perdí la familia yo. Yo en total pude 22 años. ¿Y de los 9 hijos a cuánto les pasó una situación similar? A los hombres. ¿A los hombres? El menor, el más chico. ¿Cuántos hombres eran? Son 5. 5 hombres, el más chico no, porque él se fue cuando Nelson tenía 5 años. O sea, los 4 hombres, los 4 hijos hombres fueron maltratados por el padre. Pero yo fui el peor, o sea, que la peor parte, porque pasé, no, me hacían una, ¿cuánto se llama? Hospitalización ambulatoria, ambulatoria me hacían. ¿Y por qué su padre se comportaba así con sus hijos? Mi papá fue maltratado cuando es chico y eso se lo he discutido todo el tiempo, todo el tiempo. Lo trasladó a nosotros. ¿Él ahora no se acuerda? Sí. Sí, no se acuerda. No fue nunca conocido en el colegio. ¿No se acuerda tampoco que golpeó a mi mamá? O sea, fue un hombre violento. Sí, él no se acuerda de eso, porque yo se lo he dicho a él y él me dice que yo se me... ¿Y con las hijas no? No. No. ¿Con ninguna de las 4? Bueno, él fue, él era bañado con hielo, con escarcha en pleno invierno. ¿A ustedes? ¿A mi papá? A mi papá cuando era chico. Él fue rematado a esa forma porque era marino el... ¿Y él lo hizo con los chiquillos? Sí, eso es verdad. ¿Y por qué hacía la distensión con las niñitas? Porque él era bruto. Era así. ¿Tú sabes que mi papá guardaba una goma debajo del colchón para pegarle a mi hermano? Sí, yo me acuerdo. Yo era la que lloraba para que no le pegaran. Porque como yo era la regalona, él me hacía caso a mí y yo lloraba por él. Las dos menores, ella, la Carola, y la otra, Cecilia, me llevan abrigo a mí para abrigarme a donde dormí en el taller de... Y salía arrancando en la mañana por el rey de la muralla. ¿Te acordás, Carola? Sí. ¿Ves? ¿Y nunca nadie denunció esto? Es que en esos años... No, y en miedo. En miedo hay. En esos años no. Era poco. La justicia quedó, o sea, uno quería que podía acudir a la policía, que era dinero. Era más la ignorancia. ¿Y cómo han podido rearmarse la vida después de esa experiencia? Imagínense, por ejemplo, que somos todos enemigos. Porque los sembró así. Pero se extraña eso, porque entre ustedes podrían haberse unido para haberse protegido. Así como ella dice que lloraba para que no lo golpearan. En cambio, aquí se parece que produjo al revés. O sea, si bien durante un tiempo estuvieron unidos para protegerse, hoy día pareciera que están todos encontrados con todos. ¿Sabe cuál fue la chispa que hizo todo esto? La enemistad en su hermano. Primero, una yo muchos años fuera de la familia. Entonces yo por eso no siento el cariño de la familia, porque yo cuando más necesité mi familia no la tuve. ¿Ya? Yo las pasé. ¿Y dónde se quedó? Yo no sé cómo estoy vivo, no me pregunto eso. Yo no sé cómo estoy vivo, de mi lado estoy vivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo me las pasé de allegado, dormí en todos lados. La vega, el cerro, pagando hoteles, robando, haciéndolas todas en la calle. Lo sé. Anduve haciéndolas todas. Entonces, pero yo digo... ¿Y eso para usted es pasado o presente? No, es pasado. ¿Hace cuánto que es pasado? No, mucho tiempo. Ya se darán unos... Estoy de los 20 años, 21 años, del año 97. Pero ese mundo en el cual usted terminó deambular por la calle, este mundo que culmina con la delincuencia, ¿usted lo abandonó? ¿Lo dejó? Sí, o sea, yo terminé ahí en el 93. Ahí salí y ahí empecé pura pega, puro trabajo. ¿Ya? ¿Y quién lo hizo reaccionar? ¿Ah? ¿Quién lo hizo reaccionar? Los libros. Porque nunca hice caso, nunca le hice caso a mi padre de leer el libro. Y tuve tiempo suficiente de leer y tratar de educarme a través de los libros ya que no fui al colegio porque fui pésimo al colegio. Sin embargo, hay algo que yo le voy a pedir a nuestro psicólogo, a Pamela Lagos, que ingrese. Porque hay algo que sí me llamó la atención a usted, de usted. Y yo creo que usted conscientemente tomó una decisión. Ah, oye, sí. No, no es de lo que me refiero. Evidentemente usted conscientemente toma la decisión de rehabilitarse, de cambiar su vida y de tomar el rumbo. Eso lo tengo clarísimo, no es motivo de cuestionamiento. Pero usted aquí, hoy día, en esta audiencia, tomó una decisión. Cuando entra a esta audiencia, usted entró haciendo una rememoranza a su antigua actitud de vida, agresivo, a la defensiva. Y si no es por una pequeña conversación que tuvimos nosotros dos, que la gente no se va a enterar porque no se va a emitir. Usted no hubiera hablado en esta audiencia, ni hubiera dicho nada, ni menos aún me estaría contando la historia que me está contando. Y eso es lo que yo quiero preguntarle a nuestra psicóloga, ¿por qué sucede? Porque si bien hay rehabilitación, hay una lección de cambio, también las antiguas conductas quedan fijadas. Y es una forma de defensa y nosotros tendemos a repetir las conductas cuando nos vemos en situaciones similares. Lo que tú hiciste fue un quiebre de esa situación similar. La rompiste. Inmediatamente se pone desde otra situación, don Daniel. Lo que habla simplemente de que don Daniel estaba haciendo un intento de actuar como él sabía actuar. Me necesito que me escuchen. Sí, pero uno puede, cuando usted se cierra y no habla, no es la mejor forma para que lo escuchen. No tuve nunca la oportunidad. Ahora, de que lo escucharan en su casa. Y de que nadie me escuchara como corresponde. Entonces mi vida fue en torno a la gente que yo conocí. Porque tengo, hay de todo, amistades buenas, amistades malas. Pero las buenas amistades me hicieron cambiar también. Y logré altas cosas. Y hasta ahora sobrevivo gracias a eso. ¿Ya? Y estoy, como estoy precario y a tres a cuatro, pero ahí estoy. Pero tranquilo. Nada más que eso, sí. Hay un tema acá de una historia de violencia bastante importante. Sí, muy importante. Y que parece que a lo mejor con la distancia de los años, a lo mejor porque tenemos también en la balanza la imagen de un anciano que hoy día necesita ayuda. Pareciera que el impacto se aminora. Pero si uno va a los datos, esta es una violencia extrema. O sea, un padre que golpea reiteradamente a todos sus hijos en presencia de los otros. Que golpea a la madre. Que los hijos tienen que huir de la casa. Que duermen a escondidas. Que él duerme con un arma para seguir golpeando. O sea, es una historia de violencia tremenda, sufrida por nueve hijos. Eso, evidentemente, Pamela, creo que le da un sentido a la relación que hoy día sus hijos mantienen con este padre. No es tan extraño, lamentablemente, no es tan extraño este concepto del hombre violento con los hombres, con los hijos hombres. Antiguamente había un concepto casi que de educación que se mezclaba con un nivel de violencia altísimo y con un machismo altísimo en nuestro país. Por lo tanto, el hombre se sentía con el derecho de golpear a la mujer y a los hijos hombres. A las hijas mujeres no se las tocaba porque su marido era el que sería a cargo de esa situación más adelante. Ese era el concepto que existía en esos hombres. O sea, las mujeres iban a tener un marido que las castigaba. Exacto, como que así funcionaba antiguamente. Yo creo que todavía existe, lamentablemente, en nuestro país. Sin embargo, antes era aún más común por un tema de educación, por un tema social, porque era más aceptado, por mil razones. Increíblemente, por lo general, estamos hablando de este prototipo de hombre violento que tiene un aprendizaje violento desde el concepto de educación. Es distinto al hombre violento que somete a la víctima por un tema de dominio. Este es un sometimiento a la víctima por un concepto de educación. Increíblemente, lo que se ha visto es que muchos de estos hombres que funcionan con ese tipo de violencia, que era el tipo de violencia antigua, cuando llegan a la vejez, son súper poco violentos. Porque sienten que ya no están educando, entre comillas, nadie. No porque hayan cambiado, no porque se les haya pasado esta cosa. Mi papá dice, actualmente, a la edad que tiene, dice, no viene el Daniel para aconsejarlo, no viene el Leo para aconsejarlo. Y yo le dije, a esta edad ya usted no tiene por qué estar dando consejos, porque para la edad que tiene, ya va a ser ratito. Usted tenía que haber los dados cuando nosotros éramos niños, jóvenes. ¿Y usted dejó a un lado con esto de la violencia? Sí. ¿Y qué dice él? ¿Qué opina? No se acuerda, mi hijita. ¿No se acordará? ¿No quiere acordarse? No tiene sueño. Mi papá tuvo un accidente cardio-cerebral. Él tuvo un cardio-cerebral el accidente. De hecho, a él se le paralizó la mitad de la cara, del cuerpo, y no podía hablar. ¿Qué iba a decir? Yo en las pocas oportunidades que estuve hablando con él yo, cuando lo fui a ir a la casa ya, me di cuenta, esto estaba lleno de pura venganza nomás. ¿Quién? ¿Su papá? ¿O sus hermanos contra su papá? Sí. ¿Por qué no lo dejaron entrar a la casa? No, no eso. ¿A mi papá? No, no eso. La venganza se produjo con los problemas, porque imagínese, mi mami está en el cementerio. Él también andaba ese día en el cementerio, andábamos los hermanos también. Que le paré los carros, yo le dije que mi mami está descansando, que por qué tenía que seguir hablando de ella. Malo estaba eso, porque ninguno de los hermanos se lo dijo, así que le paré los carros a ellos. Yo no sé si andaba ahí tú ese día o la carola. Y le paré los carros delante de mi hermano y yo ese día. Andaba a la pata y también. Entonces, llego yo, ¿por qué no puedo permitirle eso? Pues si mi mami no está presente ya, pues entonces no tiene por qué seguirla amonestando. Ese es una. Y la otra, entonces, como no está ella, la venganza con los hijos. En venganza, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que apretar donde más les duela. Esos dos hay que sacarlos de la casa, van de la casa y chao.